Una mano arriba, va a ser, una mano arriba, va a ser, una mano arriba, va a ser, una mano arriba, este giro recupera, sale afuera, queda claro que le robo a la cartera, pido mano arriba por la gente rapera, y denle una mano a él, mi hermano, así lo sacan para afuera, queda claro como suena, voy por afuera, mi hermano, y siempre gastando mi suela, este giro recupera, pone perro y te lo de la pera, te vas a dar cuenta, brother, palabra mortera, este giro se entrega, y tal vitrina, mi hermano, yo recorro, este brother, si la china, pero este se altera, y a dar por la vitrina, obviamente yo con canino, y el tejido con canina, y tiene ganas, no le da la buena, tampoco, brother, te digo que este no recupera, pero bueno, yo deseo, esto es mi empleo, le robo la mochila, y en eso llevo mi trofeo, ¡vamos, Dios! Ok, voy a improvisar, la verdad que yo me concentro, no podes conmigo, porque yo sí represento, la verdad que tengo estilo y estoy contento, y me sacan para afuera y vos la tenés adentro, cada día paro, como te lo digo, no tengo tiempo, hermano, porque yo prosigo, porque la verdad que voy a improvisar, diría, me robo a la policía, una broma, una maquila, una chica, una policía, se me va, pero la verdad que digo, y se va a improvisar, no podes conmigo, porque yo te conmigo, nada que me improviso, vos sos vivo de bro, quieres estar aquí, hermano, te lo ponen, yo te mando, quieres que te lo pecan, la verdad que mostro, atocando, pide acción, te pego, un poquito, con toda la rima, y ahora te conmigo, no podes conmigo, porque vos sos lo que yo, ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! 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 Aunque yo he improvisado, hermano, porque tenés traje, campo de tortíos, lluvimos por la ruta en chaca, Porque cuando rimo sabe que te se la raja Esa es una pregunta que estás haciendo acá Que por lo que está y hace todo este modo Saben que somos improvisos Desde el proceso adelante Todo lo puede conmigo Mi ritmo opera Lo puede conmigo porque ya me operan Mi paro justo desde una división No va a ser primera Es así como te pasa Es que cuando prate y estoy tenido La razón de conmigo Porque no sé que sigo Es que no te lo digo Mi amigo Cada vez me echo de la ritmo Te voy a meter que te voy a agachar Y hay testigos para me gustar Y acá te voy a ganar Sigo la rima de los ritmos Para terminar lo que se rompe conmigo De fin yo sigo tirando la rima Que está acabando Que está disparando Y no puedes más Porque sabes que no te voy a agachar El rapo es mi espada abajo Y te digo que no es un gine de abajo Pequeño de escarabajo Vas a verlo un poco atajo Galatuzas o al atajo No sé que si es un carajo Y no quiero Me pongo al frente No puede querer a resolver Que me tiene de oponente Pero bueno, queda claro Represento al insolente No parto maceta y duro Que bajo tu diente Como por mi hermano se rescata Mi cristal es muy claro Y amarro y queda claro Te maltrata Pero no dice ponerme acá o acá Porque la distancia que me ponga Me mata tu olor a un pata Como quieras que te diga Esta es la coincidencia Mi hermano Y acá yo suelo bien de estar Mi tiro te convierte en animal Nunca te hubiera Y aparte ni siquiera Conocen a terminar Esto se va a terminar Se va a terminar Y se ha sido un plazo Unos Unos A la botella de tres Dos Uno Atauwen